Y el arreglo de piano por Juan Pablo Otero. Como ven, un cierre con pequeños para los más mayores y por supuesto para recordar dos grandes canciones del universo de Serrat. Un universo que, como han dicho en varias de las intervenciones, ha llenado y ha acompañado muchas vidas. Incluso la alcaldesa de Cádiz lo ha señalado en su discurso. Así se cierra esta gala de entrega. Vamos a escuchar esta Escolanía de San Felipe Neri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!